¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Todos apagados! ¡Con eso también se apaga el supresor del tejado! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es la puerta! ¡Espera a que la abra! ¡Listo! ¡Me quedaré aquí para dejar las puertas abiertas lo suficiente! ¡Toma el botiquín! ¡Sube y conecta el paso elevado! ¡Tenemos que abrir todos los caminos para los refuerzos! ¡Si vienen más ciudadanos, les diré que te busquen! ¡Nos vemos cuando sea, Gordon! ¡Activo! ¡Suscríbete! ¡Toma el botiquín! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Friman! ¡Gracias! ¡Ahora que el supresor está cerrado y la puerta abierta, sí que podemos evacuar a la gente! ¡La alianza se va a cagar! Dejamos un montón de cohetes al cruzar la explanada. Tienes que llegar allí en tu trastro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.